Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bueno, muy contentos porque venimos con un gran estreno con nuestra canción A Beber con mi gran colega Neider Vargas. Bueno, esta canción titula A Beber, una canción de despecho, algo más tirado a lo juvenil. Bueno, ¿qué trata la canción A Beber? Bueno, es una composición de mi autoría donde narra la historia de que, bueno, esas relaciones que terminan, que ya se vuelven tóxicas, llega uno en un extremo que, bueno, voy a llamar a mi amiga, a mi amigo, vamos a tomarme unos traguitos, a pasarla bien, porque hoy estoy soltero. Lo normal que dicen después de una relación, ¿qué pasa? Y esta canción A Beber está este fin de año para rematar, con mucho cariño para todos ustedes. Estamos en el proceso también para ver cómo grabamos el video, para que estén muy pendientes y me sigan a mis redes sociales, que suscríbanse a mi canal y en el canal de mi compañero Neider Vargas. Con mucho cariño para todos ustedes. Ven amigo, acompáñame por favor. Sírvase un trago y repítame esa canción. Ahí se las dejo, pendientes, pendientes. Así que... ¡Gracias!